Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación de IAhorro. Laura, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo enseñaba esta mañana un gráfico de Funcas que decía va el Uribor al segundo trimestre pico del año que viene en el entorno del 3,2, 3,3, a eso hay que aplicarle diferenciales. Por lo que estamos llegando al pico pico o al momento clave, ahí en que empiece a renovar la hipoteca, va a notar un movimiento importante. ¿Cómo veis la fotografía? Este mes acaba de cerrar, qué evolución, si veis lo mismo que está viendo Funcas y sobre todo, bueno, ¿cómo veis la evolución? Lo que nos anunciabas en enero, en marzo, abril, estamos llegando a ello ya. Sí, sí, o sea, está siendo un año brutal para el Uribor. Hay que recordar que en enero estábamos en negativo, menos 0,5, o sea, una barbaridad. Y este mes, que queda a la mitad, ya vamos por 2,8. El mes pasado 2,6 y nosotros estamos un poco en línea con lo que dice Funcas, aunque igual somos un poquito hasta un poco más drásticos con la subida, porque creemos que el 3% lo va a alcanzar este final de año, en diciembre, y probablemente enero, febrero y marzo del año que viene siga subiendo. Nosotros el 4% lo vemos más cerca en 2023. El 4% de Uribor. De Uribor. Sí, si todo sigue igual, estabais hablando antes del tema de la guerra de Ucrania, tema de inflación, si seguís como ahora, el 4% está muy cerca el año que viene. Otra cosa es que cambie la foto económica, macroeconómica en Europa. Eso aliviaría mucho la tensión del Uribor. Pero si todo sigue igual, las perspectivas son estas. Usted es un gráfico. Entiendo que son mejores hipotecas fijas en noviembre, que yo creo que hay que alinearlo con el diferencial, claro, ¿no? Porque si vemos el movimiento de un... Bueno, explícanos Tinitae también para el usuario final. Cuéntanos tú, perdón, que te estoy liando. Nada, no te preocupes. Aquí lo que hemos sacado, nosotros hacemos un ranking todos los meses de las mejores hipotecas del mes, un poco para que las personas que nos ven o nos lean, nos lean, vean un poco cómo está el mercado. Y aquí ya podemos ver que todas las ofertas están por encima del 2%, que es una cosa que hace unos meses, si recuerdas, hablábamos del 1. Sí, sí. Hace enero o febrero estábamos hablando que el 1% era como el top, ¿no? Y ahora ya estamos hablando de un 2%. Hablamos siempre en fijo. Y aquí tenemos el Tin, que el Tin es con el que se calcula la cuota mensual que vamos a pagar y la TAE es todos los costes que conlleva la hipoteca. Por ejemplo, en el primer caso, que sería BBVA, estamos en un Tin de un 2% y una TAE de un 3%. ¿Por qué? Porque ahí habrá alguna vinculación, que en este caso es domiciliar la nómina, dos seguros, que por ejemplo será seguramente hogar, vida y luego amortización de préstamos. ¿Y esa cuota de la hipoteca de 200.000, esos 744,25, es lo que sube o cómo se queda? Es como se quedaría. Esta hipoteca de BBVA, con un 2%, estamos haciendo una hipoteca de 200.000 euros, una hipoteca más o menos media, sería una cuota de 744 euros al mes. No parece mucha subida respecto a lo que había antes. No, en este caso BBVA ha mantenido la oferta del mes anterior. Aquí quien ha subido ha sido Evo y Sabadell. No, pero incluso meses anteriores, ¿no? Sí, de momento. La cuota no ha subido tanto todavía. Hay bancos que están manteniendo cuota, otros están subiendo, otros están apostando directamente por la variable y la fija la están abandonando. O sea que depende un poquito también de la estrategia de cada una de las entidades. Pero eso, respecto a una hipoteca variable no renovada ahora mismo, la diferencia no es enorme. No, no, no. Digo, compensa esto ahora mismo. Ahora mismo compensa. Es que una fija... Digo, una variable que todavía no haya renovado, es decir, que esté en los meses de febrero, marzo, abril, y ha dicho, no renuevo, porque me quedo, no hay mucha diferencia en 200.000 euros respecto a esto. No, no, no. Y compensa una fija, compensa muchísimo. Y además es que una fija por debajo del 3%, como está ahora el Euribor, compensa. Porque a poco que el Euribor, como comentabas, se llegue al 3, más el diferencial que podamos tener, que suele ser 0,80, 0,90, incluso un 1, ya nos ponemos en un 4. ¿Esto es de nueva constitución o también de cambios? Nueva constitución. Ah, de cambios es distinto. De cambios es distinto. Pero de cambios hay cosas... De cambios te estoy hablando en el término de todo el mundo, pero entiendo que no es de subrogación. Sí, lo que pasa es que la subrogación es una cosa muy interesante, porque la persona que se va a subrogar la hipoteca es una persona que tiene un historial crediticio. Entonces, el banco nuevo ya ve que es una persona que ha sido solvente, que ha pagado todas sus cuotas. Entonces, a veces, el diferencial puede ser hasta más bajo. Pero no suele ser una subrogación, ¿no? Depende. Es que depende mucho, porque lo que tú subrogues no va a ser lo que yo subrogue, porque tú tienes tu historial crediticio y yo el mío. Entonces, ahí... Pero es que a mí me sorprenden estas cuotas, ¿eh? Estas cuotas no son de una subida tan fuerte de las fijas, ¿eh? Aunque siguen en el diferencial, claro, pero estas hipotecas en 700, 200 mil euros de hipoteca no son tan altas, ¿eh? Claro, es que un poco también lo que hablábamos nosotros hace unos meses, que sigue siendo más rentable hipotecarse que ir de alquiler. Porque, vámonos a la más cara, estamos en Santander a un 2,89 en 200 mil euros, estamos hablando 831. ¿Quién paga en Madrid un piso de alquiler de 831 euros al mes? No, un piso de 200 mil, alquilado. Eso es, alquilado, 831 euros al mes. No, no... Se paga mucho más. Es verdad que en otras provincias no es lo mismo, pero, por ejemplo, en grandes capitales como Madrid o Barcelona sigue siendo más rentable hipotecarse con diferenciales cercanos al 3% que, por ejemplo, vivir de alquiler. Duda. Un usuario que está en el BBVA, en el Santander, en la que sea, ahora mismo entidad bancaria, que la tiene variable, ¿tiene que irse a buscar fuera la variable o el banco está obligado a ofrecerle la fija en los términos en los que lo tenga? No, no, no está obligado. O sea, si el usuario se quiere cambiar porque no está contento con su hipoteca, lo normal es que vaya a su banco. Oye, quiero cambiarla. Y el banco le va a decir que ahí está la puerta. El banco le puede decir eso o le puede hacer una innovación. Le puede decir, oye, pues mira, eres un buen cliente, has tenido una progresión salarial, una progresión económica muy importante. Me interesas mucho como cliente y le puedo hacer una innovación, le puedo hacer otra oferta. Lo que suele pasar es que el cliente se va a otro banco, va con la oferta, y entonces el banco antiguo le dice, oye, que te leo, gualo, quédate conmigo. Mirando la fotografía de cómo está moviéndose, sobre todo para el bolsillo del ahorrador, del ciudadano, hipotecas mixtas. Usted es de los primeros que vinisteis aquí a negocios a comentarnos, bueno, hay un producto que no ve nadie, que todos son o fijas o variables. Eso ya ha empezado, después de que nos lo contarais, a crecer mucho. ¿En qué porcentaje está? ¿Qué opciones tiene? ¿Se sigue dando impulso por parte de las entidades financieras? ¿O ha quedado un poco ahí al lado? Pues mira, cuando te lo comentábamos, en enero-febrero estábamos hablando de que para nosotros en nuestro negocio no suponía casi ni un 1%. Ahora estamos ya en un 10, en un 10% la hipoteca mixta. La hipoteca mixta, sobre todo, está siendo muy buena opción para la subrogación, para el cambio de hipoteca. Porque lo que te está ofreciendo ahora un banco es 5 años o 10 años en un plazo fijo bastante interesante y luego ese plazo variable. Y para la nueva constitución también. Entonces, había bancos, tradicionalmente de hipotecas mixtas, que los últimos 5 o 6 años era un producto que no tenía demanda, por lo cual se habían pasado a la fija y ahora la están recuperando. Podemos hablar de ING, podemos hablar de Evo, podemos hablar de Bank Inter. Entonces, este producto está empezando, está empezando a moverse y además el cliente empieza a demandarlo. Esto al final es un juego de oferta y demanda. Si no hay demanda, no hay oferta. Y si no hay oferta, no hay demanda. Y en este caso, se está empezando a mover la demanda, que el cliente también lo demanda, y los bancos están empezando a ofrecerla. Y con muy buenos resultados. ¿Y cuáles son las condiciones? Las condiciones, ahora mismo, en tipo fijo estamos hablando en 1, algo por ciento. 1,5, 1,6 por ciento. Muy debajo del 2 por ciento. Y en la parte variable... Tampoco mucho, medio puntillo, ¿no? Pero se nota. En cantidades de 300.000 euros, 300 y pico mil euros, se nota. Es un 0,5, también puede ser un 1,2, dependiendo del perfil. Y luego la parte variable, estamos hablando de un 0,7, un 0,8, que también es una buena parte variable. Y sobre todo, te da la opción de, cuando acabe el tramo fijo, si quieres, te vuelves a cambiar. El gobierno está hablando además de que los bancos tienen que ayudar. Y los bancos están mirando de rojo en ayudar, han dicho que sí, que vale. ¿Cuál es el camino en el que pueden ayudar? Porque por lo que nos estás planteando, la mejor manera es facilitar el cambio. Es decir, que es tan sencillo como decir, miren, no les voy a clavar aquí un 3,8, pero si estoy ofreciéndolas al 2,05 a los nuevos, vengan ustedes. Que al final es un 3, entre una cosa y otra, entre seguros, la realidad es distinta, no es... Nosotros lo que creemos es que lo que tiene que haber es negocio. Igual que nos cambiamos de compañía eléctrica o de gas, porque está subiendo o estamos pagando más, ¿por qué no cambiar la hipoteca, que es nuestro mayor gasto mensual, de una entidad a otra porque nos ofrezca mejores condiciones? Esto beneficiaría a todos, a los bancos, porque seguiría habiendo negocio y al cliente, porque iría recortando y abaratando sus gastos. Porque otras opciones como limitar la hipoteca variable, pues es que limitar la hipoteca variable es una hipoteca fija. Entonces estaríamos matando un producto, por lo cual, si matamos un producto, matamos las opciones y las ofertas y nos quedaríamos con una hipoteca fija y una mixta. No tendría sentido, lo que tenemos que tener es más abanico, más opciones para que el cliente busque o encuentre lo que mejor le va a su situación económica y sobre todo que pueda cambiar. Si este banco me ofrece una hipoteca un poco más baja y me voy a ahorrar 20 euros al mes, son 20 euros que te vas a ahorrar al mes. ¿Cuánto cuesta cambiar esa hipoteca? Depende. Hacer nomación me refiero. Sí, el primero es, mira si tenemos una comisión que algunos usuarios la tienen, si no tenemos esa comisión que suele ser del 0,2%, suele costar unos 450 euros, 500 euros, que es lo que pagas por la tasación. Si no se podría hasta el 1%, ¿no? Exacto, si no podríamos estar hablando de unos 1.000, 2.000 euros dependiendo del importe de la hipoteca, pero el trámite serían unos 400, 500 euros. Has traído un poco de esperanza, ¿eh? Sí, sí, es que la hay y lo que pasa es... A los hipotecados variables les has traído esa esperanza de decir, todavía hay opción. Claro, y sobre todo aquí lo importante es mirar, comparar, que es gratis, ¿por qué no hacerlo? Que muchas veces nos acostumbramos a, bueno, yo sigo pagando y tal, no, pues si vamos a ir al supermercado a comprar algo y vemos que en el supermercado es lo más barato, nos cambiamos, ¿no? Pues aquí igual, miramos, comparamos, que nos interesa, nos cambiamos, que no, nos quedamos como estamos. Para seguir pagando lo mismo siempre vamos a tener años y tiempo. Laura Martínez Álvarez, directora de Comunicación de IAhorro, buen día y buen negocio hipotecario. Muchas gracias.